Señal cultural Una vez en mi jardín nos presenta la historia del pequeño Damián y a su madre, quienes viven en un refugio para migrantes. Ahí son visitados por muchos migrantes, pues su mamá y otras mujeres dedican su vida a ayudarlos brindando comida y refugio a las personas que, como la sabes, migran buscando el calor de una vida más digna. Una obra para toda la familia con una temática actual y pertinente, revestida de títeres y música en vivo. Se presenta este domingo en el Teatro Larife con boletos desde los 100 pesos. Léminasca tiene su estreno mundial este fin de semana en el Conjunto Santander, una propuesta dancística en la que participan 14 bailarines y que promueve la reflexión sobre temas relacionados con las raíces, el género y la identidad. Cuatro músicos, dos proyectos diferentes, una canción en conjunto en un mismo escenario se fusionan este 9 de julio en el Estudio Tiana, cuando Garán, Masala y la banda El Viaje de Lázaro se presenten en Guadalajara. Los boletos van desde los 120 pesos. La concha acústica del Parque Agua Azul reabre con la música de El Tri en el marco del festival Conchochela. Será a partir de la una de la tarde cuando Alex Lora y compañía entonen sus canciones. Para asistir es necesario acudir a la concha con juguetes novélicos y así obtendrás tu paso. Los originarios de Caracas, Venezuela o Kills, traen bajo el brazo su nuevo disco Estar Bien, con el que invitan a disfrutar los pequeños grandes momentos de la vida. La banda se presenta este sábado en el C3 Stage y los boletos tienen un costo desde los 400 pesos. Nunca te he deseado más, no. TIC es un texto unipersonal que habla sobre todos los obstáculos que tiene que vivir un niño en su proceso escolar. Matar también es un arte es la historia de los soldados, dos hermanos originarios de un pequeño poblado al sur de México. Monólogos TIC y Matar también es un arte. Se presentan el 10 de julio en Foro Larva. El pequeño Damián crece aprendiendo lo que es ayudar a los demás, pero hay peligros y preguntas que no le dejan dormir. Sueña con la famosa bestia. Una bestia en mi jardín. Se presenta el 17 de julio en el Teatro Alarife Martín Casillas. Tres actores y cuatro actrices se exponen frente al espectador para intentar por lo menos una vez en su vida entender algo del amor. El corazón es parte de la pedacería. Se presenta el 10 de julio en el Teatro Jaime Torres Boudet. La obra se asoma a la vida de una tribu de cazadores-recolectores seminómadas en tiempos de la conquista, cuando aún no han tenido contacto con los invasores y nos muestran la organización social del clan y su particular visión del mundo. Pueblo y espíritu está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro. Consulta todos los detalles y adquiere tus boletos en voyalteatro.com